Hola, muy buenas. Yo soy JNoros de MetaNoros.org y en este capítulo personal vengo a hablarte sobre qué me ha enseñado o qué me ha aportado YouTube. YouTube me ha enseñado cómo superar mi miedo a abrirme de forma incondicional a un desconocido, por así decirlo. Cuando yo grabo un vídeo para YouTube, en realidad le estoy hablando al objetivo de una cámara. Y al principio eso parecía muy raro y me limitaba bastante. Y aún me limita cuando pienso que le estoy hablando al objetivo de una cámara. Pero ahora mismo, cuando miro a la cámara, miro al centro del objetivo y pienso que estoy hablándote a ti. Como si le estuviera hablando al ordenador, con la única diferencia de que tú no me ves la cara y yo a ti sí. Es como si hablara por webcam. Sin embargo, eso conlleva una serie de cosas. Y es que aunque parece que no le estoy hablando a nadie, le estoy hablando a alguien. Me estoy abriendo y le estoy contando cosas a alguien. Y ese alguien puede ser cualquier persona cuando el vídeo es público. Y todos mis vídeos a día de hoy son públicos, aunque probablemente no los sean en el futuro. En el sentido de que grabaré vídeos que serán privados. Sin embargo, como todos mis vídeos son públicos, aunque solamente personas de mi entorno personal y personas cercanas a metanorte cercanas a mi proyecto personal que llegan normalmente a través de cualquiera de mis landing page o landing projects o lo que quieras llamarlo. Básicamente, mis páginas de aterrizaje, donde llega la gente a través de Amazon o Facebook o donde sea, mil sitios, acaban llegando a YouTube algunas personas antes o después, otras no. En las que llegan aquí ven estos vídeos. Sin embargo, yo no sé quiénes son esas personas, no las conozco. Siempre las animo a que me envíen un mensaje por email o un comentario en YouTube o cualquier cosa. Pero la mayoría de ellas no las conozco para nada y yo hablo a personas que no me conocen. Del mismo modo que cualquier persona potencialmente puede a través de las keywords, de las palabras clave, encontrar mi vídeo en YouTube y verme y ver lo que le estoy diciendo. También me expongo a que en el futuro cualquier persona haga un fake use, un uso justo o un uso legítimo de mis vídeos para desarrollar una crítica o cualquier tipo de reformación de ese contenido. Y como pasa con muchas otras personas, salga en otros canales de YouTube o salga en canales de televisión o mil otros sitios. Y sinceramente, el 80%, por no decirte el 95 o 99% de los vídeos que se hacen en ese estilo son críticas. Y normalmente son críticas destructivas y en ocasiones dirigidas a la mofa, dirigidas a burlarse de esa persona. Lo veo constantemente en YouTube y me da bastante pena o me disgusta bastante porque sinceramente no me parece legítimo jugar así con la imagen de una persona. Porque en muchos casos cortas el vídeo, lo editas y te archiversas la imagen y la idea de esa persona. Sin embargo, yo me expongo a eso. Probablemente, bueno, probablemente no, quizás, no me pase nunca. Porque si mi canal sigue siendo pequeño para siempre, es muy probable que nadie se fije en él y nadie nunca quiere hacer una crítica, ni quiera meterse con él, ni quiera criticarlo. Sin embargo, es algo a lo que me expongo. Por lo tanto, YouTube me ha enseñado a extrapolar y a potenciar ese aspecto de mi vida en la que yo hago lo que tengo que hacer. Y yo hago lo que quiero hacer. Sin que me importe el que dirán. Obviamente, me importan las críticas constructivas. Me importa saber cómo puedo hacer mejor los vídeos. Del mismo modo que me importa saber cómo mejorar el contenido de mis vídeos. Aunque obviamente sé que tienen mucho margen de mejora, tanto la calidad de vídeo como el contenido del vídeo. Aunque ahora mismo no tengo mucho tiempo para dedicarle y por eso hago lo que hago, cómo lo hago. Pero en general, aunque yo acepto críticas constructivas y me encantan, de verdad que me encantan, me encanta que me enseñen cosas de las que yo no me doy cuenta o que me recuerden cosas que me doy cuenta para tenerlas en cuenta en el futuro o ahora. Del mismo modo, me dan igual las críticas destructivas. Hace tiempo, aunque ya se ha ido, tenía una persona que se dedicaba a darle dislikes a todos mis vídeos nada más. Lo subía. A todos. A todos. Yo seguí subiendo vídeos y no hice ningún comentario al respecto porque era una persona que antes o después se iba a cansar. Es un ejemplo tonto para decirte que como esa persona, si mi canal sigue creciendo, van a surgir un montón más. Y fuera de YouTube hay un montón más. Siempre hay personas que te van a criticar. Y YouTube me ha enseñado todavía más a que no te importe eso. Porque ya no te estás exponiendo a un círculo concreto. Ya no te estás exponiendo a una persona y a las personas que esa persona conoce. Te estás exponiendo a todo el mundo. Perdón por atascarme. Y ayuda bastante. Ayuda bastante porque es muy parecido a subirte a un escenario que tiene un cristal de doble cara. Ellos te ven a ti, pero tú no les ves a ellos. Y tú no sabes si detrás del cristal hay un amigo, hay un crítico, hay un enemigo, hay una persona curiosa, hay un interesado o quién demonios hay. No lo sabes. Y eso pone bastante más nervioso que una auditoría de mil personas, al menos en mi opinión. Porque en una auditoría de mil personas las ves. Sabes cómo están reaccionando. Y puedes más o menos ver si tu discurso está gustando o no. En YouTube no puedes hacer eso.